¿Qué es la acogida que está teniendo? Que el plan general quede conforme a los deseos de cada una de las personas que tengan a bien hacer esa sugerencia y que después en la aprobación inicial esa estructura del plan general pueda hacer y optar a la pormenorización que como se dice vulgarmente que hay de lo mío, las parcelas de cada uno podrán siempre que quede dentro de la estructura urbana ser pormenorizadas y también aquellas que queden en su área. Puedan cumplir los requisitos que cada uno de los propietarios de las parcelas estime hacer dentro de las sugerencias y dentro de las alegaciones que en la inicial puedan ser presentadas, cumplan con los requisitos que cada uno de ellos espera de cada una de sus parcelas. Las estamos haciendo todos los viernes de 7 a 9. En principio las hacíamos con foros de 10 personas por las restricciones que imponía la pandemia y la normativa preventiva. Y bueno, siempre que no supera un aforo de 20 personas ahora que las restricciones se han bajado, pues podremos hacerla de una única sesión. En principio hemos hecho la del Caserón y la del Sumacal, ahora este viernes se hará, la de Lanzarote y el próximo viernes 6 la de Olsendero. Yo les diría que se acerquen, que se acerquen, que vean cuál es la estructura, que se acerquen en qué situación quedan las parcelas de sus propiedades. Y sobre todo que hagan alegaciones y que apuesten por cualquiera de las tres opciones. Hay una primera alternativa que es la alternativa cero que le llaman, una alternativa en la que se adapta a las normas subsidiarias a la legislación actual. Una alternativa uno que es más medioambientalista, más protectora de lo natural. Y una alternativa dos que es más tendente a propiciar sinergias económicas, que es la que tiene esperanza el Ayuntamiento y esta corporación de que tenga mejor acogida. Puesto que dada la situación económica que va a propiciar la pandemia del COVID, se necesitarán todas las sinergias económicas que el Ayuntamiento pueda asumir. Y un plan general que las propicie sería interesante que en el futuro pudiese ser plasmado en la normativa municipal.